¡Suscríbete! ¡Listo, mi teniente! Será un placer pasar la noche con usted, cadete. ¡Tú fue desgraciado! ¡¿Cómo pudiste hacerme esto?! Papá, no me dejes ir. ¡Suélteme! Hija, no sé qué hice mal para obligarte a que no siguiera la carrera militar. ¡Pero te amo! ¡Tú te sacaré de ahí! ¡Papá, no me dejes ir! 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 Voy a hacer todo lo que esté a mi alcance para sacarte de ahí. ¡Papá, no me dejes ir! ¡Papá! Firmes, estamos aquí para defender a los más necesitados y para defender a nuestra patria. Sí, mi teniente, a las tres. Uno, dos, tres. Sí, mi teniente. Muy bien. Cuidado al frente. Tiene que estar un poquito más firme que este. Teniente, vamos a ver si este es lo suficientemente hombrecito. Muy bien, cadete. Tiene que estar más firme, cadete. Sí, mi teniente. Sí, mi teniente. Sí, mi teniente. Muy bien, cadete. Parece que es el único que se merece pasar esta prueba. Ahora tienen diez minutos para ir a dar vuelta en la manzana. Menos usted, cadete, mata usted. Jala de tres. Uno, dos, tres. ¡Fartan! ¡Pero con fuerza! Quiero que me dé veinte flexiones de pecho cadente más fuerte. Párese un poquito más firme. Dos, tres, cuatro. Aquí está mi teniente. Adelante, cadete. Cadete. Por favor, ayúdeme cerrando la puerta. Ahora firmes. Muy bien, cadete. Usted sí sabe que si cumple todas mis órdenes podrá llegar mucho más rápido arriba. Sí, mi teniente. Así es. Y llegará mucho más rápido que sus compañeros. Así que espero que haga todo lo que yo le pida. ¿Escuchó, cadete? Sí, mi teniente. Muy bien. Parece que será una buena oficial. Ahora sí, empecemos. Quiero que se quite su chaqueta, cadete. ¿Quieres caminar bien? Muy bien, cadete. Ahora sigamos. Quiero que se quite su camisa. Excelente. Si sigues así, te ganarás demasiado. Ahora quiero que te des la vuelta, mi cadete. Y que te quites el pantalón. listo, mi cadete. Era un placer pasar la noche con usted, cadete. Excelente, cadete. Excelente trabajo. Ahora vístase y retírese, por favor. Paco, permiso. Le di una orden, cadete. Cierre la puerta y vístase aquí. Ahora sí puede retirarse el cadete. Sí. Ahora sí puede retirarse el cadete. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Suéltame! ¿Qué te pasa, tarado? ¿Tú no entiendes que yo a ti no te quiero? No tienes nada que ofrecerme. ¡Tú no entiendes que yo a ti no te quiero? Me va a poner muy feliz cuando vea esos regalos que le compré. Espero que le gusten porque me gasté todo lo que gané durante la semana en la carpintería. Y con lo que me sobró le voy a comprar un helado. ¿Tú no entiendes que yo a ti no te quiero? ¿En serio? ¿En serio? ¿Sí te gusta la vez pasar? Sí, ya me gustó mucho. ¿David? ¿Y tú quién eres? ¿Por qué le dices amor a mi novia? Ella es mi novia. Mira mi amor. Te compré este peluche y este pastel por tu cumpleaños. Y te quería invitar a pasear un momento en mi parque. Y de paso te compro los helados que tanto te gusta. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿En serio? No me digas que tú eres mi socio. ¿Socio? ¿Socio? Ya te voy a decir algo. ¿Tú crees que con estas baratijas vas a conquistar a una mujer como ella? Por lo menos debes tener un carro o moto para llevarla a pasear. A donde ella quiera. Y en su cumpleaños comprarle cosas que de verdad tengan dolor. Te voy a decir algo. Que esas baratijas ya pasaron de moda. Esto ya está pasado de moda. Actualízate, tortolito. Actualízate. Vámonos, mi amor. Ay, suéltame. ¿Qué te pasa, tarado? Tú no entiendes que yo a ti no te quiero. No tienes nada que ofrecerme. En cambio él tiene un carro en que llevarme. Y tú no tienes nada. Sólete, mi amor. Angie, amor, te invito a pasear. Cositas, no me hagas esto. Cositas esas que tienes. ¡Suscríbete! 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 ¿Qué me pasa esto? ¡Suscríbete! 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 Nadie nos quiere. ¿Y ahora qué voy a hacer sin ello? Me voy a quedar solo ¿Por qué me haces esto? Ay, en serio Y ahora sí, cuéntame ¿Cómo te fue con ese chico que conociste recientemente? Dime, ¿es romántico? Obvio, amor Obvio, y tiene el dinero Y tú sabes que con el dinero Baila el mono Y yo bailo por él ¿Vas a creer que nos llevó a una discoteca el otro día con mis amigas? ¿El día que faltaste, pues? Había unos cocteles magníficos ¿En serio? Sí Amor, pero si sabes Quedamos para ver si nos vamos a Montañita al próximo mes ¿Te apuntas? ¿Sí ves? Nos despreció Y se fue con ese man solamente porque tenía carros ¿No entiendes que yo? A ti no te quiero Tienes nada que ofrecerme En cambio, él tiene un carro Y tú No tienes nada Pero te juro que algún día voy a tener mi propio carro Aunque sea sin llantas, pero mi carro ¿Es David? ¡Es David! ¡Oye! ¡Oye! ¡Es David! ¡Ay, Dios mío! ¡Es David! ¡Es David! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué asco! Él no es el novio pobretón de Angie ¡Ay, pero qué pena! ¡Está borrachito! Oye, no digas eso ¡Ayúdame! ¡David! ¡Livántate de ahí! ¡Ayúdame! ¡No seas así! ¡Ay, no, mi amor! Yo no voy a cogerlo ¡Mejor vámonos! ¿Qué no ves que le estoy ayudando? ¿Cómo puede ser tan? ¿Sabes que si vas a estar así, mejor me voy? ¡Ay, ayúdame usted! ¡Pobretón! ¡Leslie! ¡Ay, no, aquí conmigas! ¡Sí! ¿Dónde estoy? ¡Hola! ¡Ay, buenas noches! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué vergüenza por ti, hijo! ¡Despón, que me acordaste! ¡Ah! ¡Eso no importa! Sí, te pasas desde copas y eso no está bien, Dalí Sí, lo siento y muchas gracias por ayudarme No te preocupes para esos danos amigos, ¿no crees? Mira, te invitaría a comer algo pero la verdad es que me gasté todo el dinero ¡Ay, no te preocupes! Tampoco tengo hambre Oye, ninguna mujer se había preocupado tanto ¿Por qué lo hiciste? Podrías haberme dejado ahí botado pero aquí te quedaste ¿Y qué? ¿Qué? Oye, me dio hambre Vamos, mira, yo sí tengo te invito, ¿sí? ¿En serio? ¡Ay, sí! ¡Vamos! ¡Ahí estoy! Mira tu camisa tal vez ya se secó ¡Tápate! ¿Te da vergüenza andar así en las calles? ¡Vamos! ¡Vamos! Ay, mi amor Mi amor, te extraño tanto Sí, por favor, suéltame, David ¡Ya! ¿No entendiste ese día? Yo ya tengo otro hombre y lo amo mucho Mira, si estuve contigo fue para divertirme y complacer mi cuerpo No te voy a negar que eres bueno en la cama pero en cambio, Víctor es hijo de un empresario y él me puede dar todo lo que yo quiera ¿Y tú? Ay, pero él no te quiere se le nota en la mirada ¿Y tú cómo sabes? Si de verdad me amas me dejaría ser feliz Amor, espera Ay, no Y por cierto Ay, deberías de bañarte porque cueles a serrín Ay, yo te amo Ay, Dios Ay, Dios ¿Cómo voy a hacer esto? David Javier ¿Qué pasó que no saliste a almorzar y al igual que tus compañeros? No, no se preocupe Lo que pasa es que no tengo hambre Mira, estos días te he notado un poco triste bajoneado sin ánimos No me dirás que es porque terminaste con tu novia ¿Por qué uno siempre se enamora de la persona que no lo ama a un Javier? ¿Por qué el corazón siempre se equivoca? Ay, David A veces el amor es así Te brinda momentos felices al igual momentos tristes que te hacen sufrir Pero tranquilo que ya llegará la mujer indicada a tu vida y todo será diferente y ya no recordarás por qué estás triste y por qué sufriste por desilusiones de amores que solo fueron pasajeros en tu vida ¿Y yo cómo sabré que es la mujer indicada y que me ama de verdad? David La mujer que te ame de verdad te demostrará no solo con palabras sino con hechos te cuidará se preocupará por ti y no le importará si eres rico o eres el hombre más pobre de este mundo te ayudará a salir adelante y lo más importante estará a tu lado en las buenas y en las malas ¿Y si esa mujer nunca llega, don Javier? David no te desesperes algún momento llegará mira el tiempo de Dios es perfecto y a lo mejor esa mujer ya está en tu vida y tú ni cuenta te has dado Papá no sabía que estabas aquí Hija yo creí que estabas en el local con tu madre Pues la verdad sí pero me escapé un ratito para darle una sorpresa a David por su cumpleaños ¿Qué está de cumpleaños? La verdad es que ni yo me había acordado Déjame felicitarte Gracias don Javier La verdad déjame decirte que eres un buen chico pero bueno yo los dejo para que festejen Está bien papá Sí me voy hija Pero eso sí no se pasen Ay papá no te preocupes Tranquilo don Javier ¿En serio que no sabías que hoy día era tu cumpleaños? Pues la verdad no pero muchas gracias por este detalle lo valoro mucho está bien déjame así Toma es para ti ¿Por qué me miras así? porque ahora que lo recuerdo eres la única persona que se preocupa tanto por mí siempre me has apoyado me has brindado tu ayuda siempre me das consejos y siempre estás ahí cuando yo más lo necesito ¿Sabes? eres la mejor chica que yo conozco eres dulce y te preocupas por las demás personas por eso es que no entiendo por qué no tienes novio Pues porque los hombres de este tiempo solo buscan en una mujer tener pasión aventuras pasajeras y la verdad yo quiero un amor bonito puro y sincero que su corazón sea más hermoso que su físico así como es el tuyo o sea que yo sí califico como para conquistarte Rubí eres demasiado lindo y la verdad es que no sé por qué mi corazón siente tanta alegría cuando tú estás cerca David ¿Lo sientes? Rubí muchas gracias por siempre apoyarme y estar cuando yo más lo necesito te quiero pero bueno comamos el pastel antes que lleguen mis compañeros ya sabes cómo son ¿sí? sí pues espero que te guste yo sé que te gusta el Oreo por eso te pediré se ve que me conoces demasiado ¿sabes qué? le voy a dar un poquito más para que entres en hola y después pasarla rico ¿te parece? mi amor ¿ya dónde vas a llevar? a jugar más muy fruso ¿verdad? no, ya sé no, parla ¿david? mi amor Angie a los tiempos que te veo ¿cómo estás? mi amor te he extrañado muchísimo mi vida perdóname por favor perdóname por haberte cambiado por un hombre que no te llega a los talones mi vida regresa conmigo por favor mi vida Angie suéltame que no quiero ser grosero contigo Angie yo ya no te quiero tú ya formas parte de mi pasado en su momento te amé sí pero ya no ahora soy feliz estoy enamorado estoy enamorado estoy enamorado de la mujer más maravillosa de este mundo ¿luy? llegaste te deseo todo lo mejor del mundo ya veo que te perdí ella es tu novia solo te digo una cosa que lo valores y lo respetes porque un chico como él no se encuentra dos veces no sabía que te habías vuelto a enamorar nuevamente ah sí solo que no te lo había contado yo por mi parte te felicito me alegro mucho por ti pero por lo menos puedo saber cómo se llama tu nuevo amor ¿de verdad quieres saberlo? pues obvio soy tu mejor amiga tengo derecho a saberlo sí tienes razón tenme su momento ¿qué vas a hacer? David oye ¿qué vas a hacer? se llama Ruby y es la mujer más maravillosa de todo el mundo ¿qué? ¿qué? no entiendo no entiendo no entiendo Ruby yo no sé no sé Ruby ¿quieres ser mi novia? no entiendo no entiendo no entiendo y todo a mí esto me parece un sueño ¿no sabes? yo siempre te he amado desde siempre valora a las personas que tienes a tu lado hoy en día hoy en día es difícil encontrar a una persona de buenos sentimientos cuando la encuentres no la dejes ir ¿qué? my power on the balcony and it's getting cold como que la encuentres ¿qué? no entiendo CC por Antarctica Films Argentina